Al fin paloma, bolo del nido Todo fue en vano, mis ilusiones y mi cariño Ella decía que me quería con gran pasión Los carrizales fueron testigos de nuestro amor De negro abismo, sin su mirada La vi sincera, ella me dijo que me adoraba Y repetía que me quería con gran pasión Las mil pas grandes fueron testigos de nuestro amor De amarga copa, me estoy tomando Siento que el llanto hasta mis ojos está llegando Al recordarla que me besaba con gran pasión Noches de luna fueron testigos de nuestro amor Hermosa dicha, si regresaras Paloma blanca, del pensamiento Fien de tus alas Dile que muero, poco a poquito Sin su calor, sin su calor Y cielo y tierra fueron testigos de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!